Pueden demostrar en qué condiciones están, ¿no? Y cada enfrentamiento, la posibilidad de un dado. La diferencia en el puntaje acumulado ahorita es de 50 puntos. Por lo tanto, es muy importante lo que pueda pasar. Tremendo circuito que estamos viendo en pantalla. Son los 400 metros que han venido enfrentando a guerreros y retadores. Hoy, los que ya hemos nombrado se enfrentan también y seguimos sumando puntos. Recordamos que Raúl ganado es dado tirado. 205 a 65, 50 puntos de diferencia en favor de los guerreros. Por lo tanto, vamos con la primera competencia de la tarde-noche. Esto se llama Tumba Camino. Juego nuevo. Es al tercer tronco, recuerden. Al tercer tronco me indicó producción. Empieza Rafael Cardoso y Mario Iriborre. Lo que acaba de decir, Matías, es importante, ¿ah? Ojo. Tiene que estar sobre el tercer tronco para poder tocar la campana. No el primero, no el segundo, no el cuarto, ¿ah? El tercer tronco. Importante. No vayan a cometer errores tontos. Vamos. Ahí está, entonces. Rafael Cardoso frente a Mario Iriborre, iniciando los juegos del día de hoy. ¿Listos? Tres, dos, uno, más. Vamos, 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 vamos. Mario. Avanzan rápidamente. Dale, Rafa. El hombre increíble y el indestructible. Dale, Cardoso. Dale, Rafa. Rápidamente pasa Rafael. Bien, Rafa. Aquí está Rafa, manda la cinta amarilla. Mario la roja. Pura, 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 pura. Ándale, está el primer hombre. Tienen que empocar tres. Tienen que pasar tres, ya, vamos. Rafael con el primero. Va Rafael Cardoso. Segundo para Rafa. Rafa se acerca. Aquí está el hombre increíble. Rafael Cardoso con el tercero. Rafael y el cuarto. Rafael, el tercero. Ahí, ahí, ahí. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Cardoso! ¡Uno a cero! ¡O Cardoso, Brasil! ¿Qué pasa, Rafael? Matías, yo creo... ¿Vieron que no me acerqué el micrófono ahora? Yo no quiero hablar porque de verdad no me gusta la victimización que hace este equipo, Matías. Aparte de mentir, toda la temporada está siendo en mentira y victimización. Matías, ¿qué pasaría si la producción me pone un juego de cargar 100 kilos en un circuito contra Mario? Dirían que es injusto, que tú te ves más fuerte. Es injusticia. Pero me agarro con él y un circuito largo. Un chico que pesa 25 kilos menos. ¿Ustedes saben por qué Rafael logró todo el primer bloque y esperabas este momento para hacerlo? Yo les voy a contar. El día de ayer, Rafael Cardoso se escondió la segunda llave en su short. Y él estaba esperando que no pase ninguna imagen de él para hablar. Por eso, el más bocón de todo el programa se quedó callado todo el primer bloque y recién ahora interviene. Tienes suerte, Rafael, que las imágenes no son definitivas. Pero mucha gente me ha mandado ese video en el que te metes la mano derecha al short. Lamentablemente no son definitivas, Rafael, como para poder acusarte tramposo. Ya, Mario. Pero tú sabes perfectamente que por eso te has quedado callado todo el primer bloque. Déjame hablar y por favor. ¿Tú has hecho eso? ¿Estás escondido en la llave? Matías, ahora yo voy a jugar una cosa en serio. La producción, ahora. Oh, sácalo por la trampa que hizo. Hoy yo voy a renunciar, Matías. Yo quiero que la producción marque. ¿Cuánto tiempo demoré en sacar las tres llaves? Creo que fue diez minutos. Perdón, Rafael, Rafael. Entre la primera y la segunda. A ver, yo te soy totalmente honesto que yo estoy viendo las imágenes. ¿Te puede quedar la duda de las imágenes? Sí. Lo que es bastante raro, Rafael Cardoso, es que te demoras exactamente entre la primera y la segunda dos segundos. Yo te explico. Dos segundos. Yo te voy a explicar con toda honestidad, porque yo no me hago la víctima. Yo encontré la primera, la segunda llave. ¿Qué hice? Tengo que devolverla. Tiré en una esquina, como todos aquí lo hacen. Tiré en una esquina para ya tener memorizado dónde está más o menos la llave. Bajé, encontré la primera. La segunda, como yo ya había sacado primero, ya sabía dónde estaba. Pero yo me quedé más de diez minutos en las tres llaves. ¿Cómo voy a ser Trump y quedarme diez minutos ahí? Es una gran coincidencia que justo cuando él encuentra a dos, se mete la mano a la cintura y la segunda le encuentra como pararte de magia. Lo curioso es que cuando sale de la pecera, ni siquiera lo mira. Ni siquiera verifica que sea la dos. Él va de frente a la caja. Solo quiero, mira, la imagen que tú tienes, por favor, yo quiero la imagen completa, no solo esa parte. Yo voy a decir una cosa, yo gané de ti con el corazón, porque tú me llevas mucha ventaja con 25 kilos más. No ponen circuito de peso porque de verdad yo iba a pasear contigo y para la gente es una injusticia. A ver, Rosangela, ¿qué pasa? Yo quiero pedir, bueno, ante todo buenas noches, quiero pedir al productor, así como ellos hicieron su show en el otro programa que ya no existe, lamentablemente, que nos hagan a todos los chicos, a todos los guerreros y que digan el peso así grande, basta la victimización. Porque de verdad me sorprende que pierden y se siguen quejando, se victimizan de todo, tienen que saber perder. Saí Palau, perdiste, asume que perdiste, no entiendo por qué te picas. Dos, ¿dónde está el tribunal? El tribunal está de vacaciones porque hasta ahora no se ha pronunciado por la trampa que ha hecho Mario Rivaren. Y la verdad que me parece injusto porque Nicola está en su casa por haber hecho trampa. Y Mario Rivaren, como bueno, está ahí parado. Qué bueno que lo menciones porque en el primer bloque ya no lo hablé porque me aparecía además. Pero le acaba de mostrar a Piero, la productor, no sé si le voy a mostrar, el video de aquí de hace un par de años, vemos donde está la misma pecera y están todos los guerreros indicándole a Michel Soifra, me parece que está en la piscina, ¿dónde está la llave? Yo digo, yo me basé en un antecedente que ya había pasado. Tengo el video que son las pruebas, entonces, ¿me van a seguir acusando de tramposo cuando tengo las pruebas de que aquí ya ha pasado antes? A ver Mario, lo que te voy a explicar es, yo me baso, no dos años atrás, un año y medio atrás cuando estábamos en el canal de Santa Beatriz y estábamos en una final en un circuito súper importante y Rafael estaba apoyando a Cachaza que estaba jugando, estaba exactamente en la misma pecera después de una piscina de lodo. Tenía que entrar a la pecera y buscar la llave. Rafael estuvo ahí indicándole a Cachaza dónde estaba la llave y lo penalizaron y lo sacaron de ahí porque eso no se puede hacer. Entonces, si nos queremos basar atrás, yo también tengo pruebas donde no está mal, no se puede hacer eso. Mira, yo voy a explicar una cosa. Todo, aparte del esfuerzo físico, es estrategia. Me junté con el grupo y dije, mira, no quieras sacar mucha ventaja. Ahí la pecera va a definir todo. Solo no deje que saquen mucha ventaja. La única que ganaron fue con Pancho y porque Mario señaló todas las llaves. ¿Cómo no se pudo hacer de señalar la llave? Ustedes perdieron todas las rondas. Ah, llegué primero. Perdiste todas las rondas porque no señalaron. Bueno, hoy, hoy sigue el circuito. Habrán más enfrentamientos, pero seguimos jugando ahora. Paloma y Karen. La eterna revancha. La fiera y la sabrosura. No aguantó más hoy Karen y soltó todo. Tres, dos, uno más. Dale, Paloma, dale. Y aquí va. Dale, Paloma. Fíjense Karen y deja. Vamos, Palomita. Me corté o no. Paloma, fíjense. Dale, Paloma. Paloma. Vamos a raro. Llega Karen y deja. Paloma, Karen y deja. Vamos. Vamos. Es en orden, es lo que pasa. Uy, regresa. Lanzó Karen, lanzó Panoma. Uno a uno. Vamos, Paloma. Bien. Paloma, fíjense. Vamos. Paloma, ahora Karen. Paloma falló. Karen, me con el sol. Ahí está Karen. El casero, el casero, el casero. El casero, el casero, el casero. El casero, el casero, el casero. La sabrosura. Deja. El mismo, el mismo enfrentamiento que tendrán en el circuito. El tiburón acereto con Ignacio, el uruguayo Baladán. Nuevo enfrentamiento, ojo, ah. El tiburón con Baladán. Agradecemos a Lomas, especialistas en ropa deportiva de alta calidad. Visita su página web www.lomas.p. Gracias. Vamos, Ignacio. Vamos, Ignacio. Importante punto. Vamos, vamos, vamos. Ya quedaron listos. Tres, dos, uno. Vamos. Dale, tiburón. Eso, tibu. Dale, vamos, Ignacio. Con todo, vamos. Vamos, tiburón. Vamos, Ignacio. Vamos, dale, vamos, Ignacio. Ignacio Baladán y Chino acereto. Dale, tiburón, dale. El tiburón y el bó. Y aquí llegaron. Rápido, tiburón, rápido. Agarraron. Ahí está. Ahora viene el bó para lanzar. El tiburón también. El bó falló el tiburón también. Tiburón. Lanzará. Bien, vamos. Se va a dar el primero a dentro. Vamos, Ignacio. Bien, tiburón, bien. Vamos, Ignacio. Ignacio falla. Oportunidad para el tiburón. Bien, tiburón. El tiburón pasó. Tigo a la balada. Ahí está. Vamos, Ignacio. El tiburón tiene. El tiburón al lanzó. Dale, dale, dale. El tiburón. Sí. Vamos a verla. No, no, no. Bueno, que vamos a ver si ni siquiera tocó la campana. Vamos a verla. Ha palmoteado la soga. Vamos a verla. El tiburón sube primero. Está, recrute la palmoteada esa soga. Mirá. A ver, a ver. Está clarísimo, clarísimo. ¿Ah, sí? Clarísimo. ¡El tiburón! No, 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 no. Perdón, perdón. ¿A quién está marcando? No. ¿Y dónde están los dos pies de Rafael Cardoso en el tercer tronco? ¿Qué reclamó? Perdón. ¿Dónde está el segundo pie de Rafael Cardoso en el tercer tronco? Rafael, no, es Gino. Perdón, de Gino. ¿Dónde está? Los dos pies en el... Tienen que estar los dos pies en el tercer bambú. A ver, a ver. Sasa, Sasa, Sasa. Ven, por favor. ¿Cuántos pies nos han marcado en la producción? ¡Hey! ¡Hey! Se quedó que valga que esté un pie para que puedan tocar la campaña. Perdón. Información que tienen ustedes y que nosotros no tenemos. Al menos a mí me han explicado... A mí, Rafael. ¿Quién? A mí me lo han explicado. ¿Quién te explico a ti? Y me lo han mandado esa información, ¿ah? ¿Quién te dijo? ¿Cómo es eso? No, no, no. Silvana dijo el tercer tronco, Piero. Yo estaba ahí cuando nos marcó. Tercer tronco. Tercer tronco dijo. Nada más. No dijo que tenía cosas en los dos pies. No se marca como regla. ¿Tú no lo puedes asumir, Piero? Así es. Ah, si no se marca como regla, no lo puedo asumir. Tampoco puedo asumir, entonces, que es un solo pie. No. Acá sí se marcó que era un solo pie. Acá no, pues. No, pero por eso. No, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Un ratito. Perdón. Chicos, lo que se marcó es que pisemos el tercer tronco. Está bien, pero si a ustedes le marcan que puede ser con un solo pie, ¿por qué no me lo marcan a mí? A ver, cuando yo bajo la escalera y tengo que pisar el último peldaño marcado, no es con los dos pies. Basta que lo pise con uno. Patricia, escúchame. A ver, Rafael, a usted le están diciendo que es con un pie. No, ellos preguntaron y le respondieron, sí, basta con uno. Si uno tiene la curiosidad de preguntar, es culpa de ellos. Y en las dos primeras pasadas, sí, las dos ponen los dos pies. Eso es porque así que hicieron. Es porque no llega. En cambio, en cambio, el tiburón es mucho más alto y se apoya y pisa. Yo quiero decir una cosa. ¿Por qué dicen que no toqué la campana? Quiero ver las imágenes. No, si tú sabes que has palmado. Quiero ver las imágenes. Por favor. Quiero ver las imágenes. ¿Es reclamo? Tomalo como quieras. No, 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 no. ¿Es reclamo o no es reclamo? Es reclamo. Es reclamo. Es reclamo. Imágenes, por favor. Dígame que no toqué la campana bien. A ver. Bueno, para empezar, Hugo la toca primero. Yo la agarro. No has tocado, Ignacio. No seas mala suave. A ver. 10 puntos menos para los retadores. Primero, primero. ¿Por qué no lo pueden repetir? Yo vuelvo a repetir. Acal, victimización y mentira. Mentiste. Otra cosa. No mentir, Rafael. A mí no me metas a hacer esa bolsa. No, no, no. Es tu equipo. A mí no me vas a meter en esa bolsa. Es tu capitán. De mentir. Mira, para mí yo la agarré. Tú me estás hablando. Listo, vamos a jugar. Bueno, vamos. Pancho y Patricio. Primer juego de la temporada. Más allá del clásico, el Pacífico. Detrás de la línea. Detrás de la línea, los dos. Detrás de la línea, Pato. Pato y Pancho, detrás de la línea. ¿De cuál? ¿La roja o la amarilla? De la roja, de la roja. Vamos. Patricio, Palorri, Pancho, Rodríguez. Primer juego que se enfrentan oficialmente. Tres, dos, una, va. Dale. Dale, Pato, dale. El fútbol viene libre. Aquí viene con todo Patricio. Apura, pasa, apura. Patricio está adelante. Patricio va a amarrar la cinta. Va llegando Pancho. Pancho va a amarrar. Ya, Pato. Patricio va a lanzar. Llega Pancho. Patricio lanza. Con calma, Pancho. Patricio, adelante, Patricio. Patricio, iguala. Sí, Pato. Patricio, adelante. Patricio, busca el empate. Lo consigue. Patricio, falló. Pancho también. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio. Va, Patricio, para asegurar. Patricio, para subir. Patricio. Sí. El pato, Patricio. El pato, Patricio. El pato, Patricio. Casi se nos va el pato. Casi. Tres a una. El clásico del Pacífico. No ganó Pancho. El primer juego y hay competencia. La gana Patricio. Esto tiene para largo, Piero. Totalmente. Para largo. Tremendo duelo que estamos viendo. Y ahora sí, vamos con un enfrentamiento más. Viene Angie y Alejandra Baigorria. Angie frente a Alejandra Baigorria. Está bonito. ¡Lisa! ¡Vamos, Negra! Vamos con la vuelta. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Vamos, Valle, vamos! Vamos, Negrita, vamos. Necesitamos el punto. ¡Vamos, Valle! La reina de la definición. ¡Vale, Ale, con todo! ¡Vamos! ¡Eso, Negra! ¡Eso! Alejandra Baigorria delante, Mara Patrona. Alejandra Baigorria rápidamente viene. Viene Angie también. ¡Alejandra, Mara Patrona! ¡Vamos, Alejandra, viene Angie! ¡Vale! Alejandra Baigorria. ¡Viene Angie! ¡Vale, vamos! El primero para Alejandra. ¡Bien, Angie! ¡Alejandra y Angie! ¡Bien, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Alejandra, la tercera y falla! ¡Vamos, Angi también! ¡Vamos, Angi! ¡Alejandra Baigorria tiene ventaja! ¡Alejandra empata! ¡Alejandra lanza! ¡Vaya! ¡Angi tiene la oportunidad de pasar a la vuelta! ¡Pasó Angie! ¡Pasó Angie! ¡Alejandra empata! ¡Aquí está! ¡Alejandra! ¡Al tercero, al tercero! ¡Ya, tranquila, tranquila, tranquila! ¡La reina de las definiciones! ¡Arizada! ¡Forza! ¡Emilio enfrenta a Ostin 4 a 1 al marcador! ¡Vamos, vamos, mi guerrero! ¡Bien, le grita! ¡Vamos, chicos, a reaccionar! ¡Vamos! ¡Emilio enfrenta a Ostin! ¡Otro duelo muy esperado! ¡Vamos, Emilio! ¡Van a quedar listos! ¡Emilio y Ostin 3! ¡Vamos, Ostin! ¡Dos, uno, va! ¡Vamos, Ostin! ¡Dale! ¡Dale, Emilio! ¡Ostin la bala para hoy, Emilio! ¡Jaime! ¡Vamos, Emilio! ¡Ostin, vuela! ¡Equí viene Ostin! ¡Vamos, Ostin! ¡Apura, Emilio! ¡Apura! ¡Apura! ¡Apura, Emilio! ¡Apura, Emilio! ¡Vale, vamos! ¡Amarra, Ostin! ¡Vale, Emilio, dale! ¡Vale, Emilio! ¡Ostin lanza el primero adentro! ¡Segundo lanzamiento! ¡Vamos, Emilio! ¡Van a Ostin! ¡Adentro! ¡Ostin para! ¡Amarra, Emilio! ¡Vamos! ¡Quieren consolidar! ¡Ostin adentro! ¡El último amadero para Ostin! ¡Perdió mucho tiempo, Emilio, barrando! ¡Vamos! ¡Ostin falló! ¡Ostin falló! ¡Dale, Ostin! ¡Apura, Emilio! ¡Falla, Ostin lanza! ¡Vuelve a fallar! ¡Emilio! ¡Falla! ¡Ostin! ¡Lanzó! ¡Ostin, Ostin, 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 Ostin! ¡Ostin, Ostin, Ostin, Ostin! ¡Ostin! ¡Y la bala! ¡Bala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Losadores, vamos! ¡Luciana y Tefa! ¡4 a 2 el marcador! ¡Vamos, Lucianita, vamos! ¡4 a 2 el marcador! ¡Luciana y frente a Tefa! ¡Vamos, Luciana! ¡Se van a preparar para el circuito grande! ¡El Tiburón e Ignacio, chicos, exteriores! ¡Ignacio y el Tiburón a exteriores! ¡Se enfrentan ahorita en minutos nada más! ¡A preparar, llegamos! ¡El circuito de 400 metros! ¡Oye, ese es un nuevo enfrentamiento que todo el mundo quiere ver, ah! ¡Exacto! ¡Lanzó contra el Tiburón a exteriores un tremendo duelo! ¡Así es! ¡Listas, 3, 2, 1, más! ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que agarra a Tefa, vamos! ¡Luciana y Tefa! ¡Dale, Luciana! ¡Hay que agarra a Tefa, vamos! ¡Y aquí va! ¡Querrera y retadora! ¡Vamos, Luciana, vamos! ¡Casi en una línea! ¡Vienen juntitas! ¡Vamos, Tefa! ¡Dale! ¡Luciana! ¡Luciana, Tefa! ¡Va, Luciana! ¡Vamos, Luciana, vamos! ¡Dale, Tefa, vamos! ¡Primero lanzamiento falla! ¡Tefa no amarró bien! ¡Ahí está, vamos! ¡Ahora viene Luciana! ¡Bien, Lu! ¡Vamos, Tefa! ¡Eso, vamos, Tefa! ¡Está bien punto, ah! ¡Luciana, punto, el fallón! ¡Vamos, Tefa, recome rápido, rápido! ¡Va, Luciana, punto! ¡Va, Luciana! ¡Va, Luciana! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos, Tefa!